Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, indiscutiblemente el libro Padre Rico, Padre Pobre del autor Robert Kiyosaki es un libro que cambió mi vida de manera significativa y cambió mi vida precisamente porque cambió mi mente y la cambió porque me permitió ver la vida desde un punto de vista totalmente diferente desde el punto de vista de las finanzas personales, desde el punto de vista de las metas financieras desde el punto de vista de lograr la libertad financiera es allí cuando comencé a investigar y a manejar conceptos como los ingresos pasivos como construir un sistema, construir algo propio, construir negocios, invertir, etc. cambió mi vida porque hasta antes de leer este libro yo estos conceptos los desconocía totalmente incluso a pesar de estar estudiando economía nunca me hablaron del dinero, de la gestión del dinero nunca me hablaron de emprender, nunca me hablaron de ser libre financieramente nunca me hablaron de construir algo propio, de generar ingresos pasivos nunca en la universidad y mucho menos en el colegio nunca tocaron estos temas a pesar de que son temas tan importantes ya que el dinero es una variable importante en la vida de todas las personas a pesar de que cualquier persona podría decir que para ellas lo más importante es la espiritualidad si esa persona tan espiritual no tiene dinero ellos y sus familias pasarán hambre a continuación quiero comentar cuáles son desde mi punto de vista las 7 principales lecciones del libro Padre Rico, Padre Pobre y lo hago a manera de resumen pero el objetivo principal es despertar en todos ustedes la curiosidad que se lo lean, que tomen apuntes y leen la oportunidad a este libro de transformar sus mentes tal como ocurrió para mí y la primera lección del libro Padre Rico, Padre Pobre es la siguiente los ricos no trabajan por dinero los ricos no trabajan por dinero lo que hacen los ricos es aprender a hacer que el dinero trabaje duro para ellos su dinero trabaja más duro para ellos de lo que ellos trabajan por dinero y logran este objetivo a través de la construcción o a través de la adquisición de activos productivos que tienen la capacidad de meter dinero en sus bolsillos entonces aquí hay varios conceptos los pobres trabajan por dinero los ricos trabajan para adquirir activos que a su vez generan ingresos pasivos ingresos con los que a su vez adquieren más activos y ponen en marcha de esta forma el círculo virtuoso de la libertad financiera el segundo concepto principal de Padre Rico, Padre Pobre es el siguiente tu mente es tu mayor activo y por esto es tan importante tener la mente abierta a nuevas ideas todos tenemos la capacidad de crear, de emprender y de exhortarnos a nosotros mismos a asumir riesgos la inteligencia financiera resuelve los problemas del dinero los problemas de dinero no se resuelven con dinero se resuelven con inteligencia financiera esto lo que quiere decir es que tu principal inversión debe ser tu mente, debe ser tu cerebro si tu mente no es capaz de gestionar un millón de dólares no es capaz de pensar o incluso si tu mente cree imposible que tú seas capaz de ganar un millón de dólares efectivamente para ti será imposible lograr este tipo de objetivos tu mente debe crecer para que tus bolsillos puedan crecer y para que a tu vida llegue la abundancia y lleguen todas las cosas buenas con las que creo que la mayoría de nosotros soñamos lo más importante es tu mente porque tu mente es tu mayor activo y el tercer principio es el siguiente páguese a usted mismo primero cada mes o cada quincena según sea la frecuencia de los pagos que recibas por ejemplo como empleado cada mes o cada quincena primero separa una parte de tus ingresos para ti y lo que sobre lo dedicas a tus costos y a tus gastos si tú te ganas mil dólares por mes retira como mínimo el 10% de ese ingreso para ti ese será tu ahorro tu capital semilla ese será el principio de construcción de tu colchón financiero y acostúmbrate a vivir con los restantes 900 dólares yo sé que para muchas personas esto no es fácil pero tienen que intentarlo y estoy completamente seguro que lo lograrán el cuarto principio de padre rico padre pobre es el siguiente siempre ten claros tus objetivos financieros y en ese sentido sueña en grande responde a ti mismo preguntas como las siguientes ¿por qué quieres ganar más dinero? en mi caso la respuesta era porque quería dejar de ser pobre y porque además no quería seguir trabajando para otra persona el resto de mi vida este tipo de preguntas son interesantes porque es lo que le da sentido a lo que hacemos es lo que le da propósito a lo que queremos lograr el dinero por sí mismo no nos empujará a hacer cosas grandes pero sí este tipo de preguntas porque le dan sentido a lo que hacemos le dan propósito y le dan sustancia y la quinta lección de padre rico padre pobre es que es importantísimo es imprescindible para tu futuro financiero que sepas la diferencia entre activos y pasivos y que además te debes convertir en un experto en adquirir, construir y coleccionar activos en ese sentido un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo ejemplos de activos cualquier negocio que te pueda generar ingresos y los pasivos por su parte son algo que saca dinero de tus bolsillos ejemplos de pasivos por supuesto son las deudas que adquirimos por ejemplo para comprar un auto o para comprar alguna cuestión de lujo o para comprar ropa en la mayoría de las ocasiones no son cosas necesarias imprescindibles pero son cosas que compramos que no generan dinero sino que antes sacan dinero de nuestros bolsillos los ricos se convierten en expertos en adquirir activos y los pobres son expertos en adquirir pasivos porque entre otras cosas no conocen el concepto de coleccionar y de construir activos para ellos no está en su cabeza construir y hacer negocios el sexto principio en este sentido es que debes crear un negocio propio ser dueño de un negocio propio tiene grandísimas ventajas a las que no pueden acceder los empleados y los autoempleados debemos entender a los negocios como un sistema y este sistema cuando ya está en funcionamiento cuando ya está en marcha comienza a tener vida propia y a generar ingresos pasivos tener un sistema y por lo tanto tener un negocio propio es muy diferente de ser un autoempleado la mayoría de la gente trabaja para otros en lugar de trabajar para sí mismos para sus sueños y para sus propios proyectos muchas personas terminan sin tener nada al finalizar su etapa laboral más productiva así que es importante que creas que construyas tu propio negocio y aquí una cuestión clave si tienes que estar presente en tu negocio para que este facture entonces no es un negocio lo que te has conseguido es un trabajo y el séptimo principio de padre rico padre pobre es que tienes que reinvertir tus ganancias el rendimiento generado por tus activos le hace negocios o inversiones debería ser reinvertido otra vez en otros activos en la construcción o en la adquisición de nuevos activos que a su vez generen nuevos ingresos pasivos no pienses en cómo obtener más ingresos sino que busca más activos valiosos que generen más ingresos con los cuales adquirir o construir más activos que generen más ingresos y así te meterás en un círculo virtuoso que te permitirá lograr tu propia libertad financiera estos siete principios yo los desconocía antes de leer el libro padre rico padre pobre ahora viéndolos en perspectiva son cuestiones muy básicas pero que desafortunadamente la mayoría de las personas e incluyo entre esta mayoría a profesionales incluso con especialización y con maestría la mayoría de las personas desconocen los principios de la libertad financiera la mayoría de las personas desconocen los principios de la gestión del dinero de la gestión de sus finanzas personales de lo necesario que es construir algo propio de lo importante que es la adquisición la construcción y la colección de activos de lo importante que es comenzar a construir algo propio para generar ingresos pasivos palabras clave libertad financiera ingresos pasivos construir un sistema negocios y coleccionar activos concéntrate en estos principios págate a ti mismo primero comienza a construir colchón financiero y profundiza en tu educación financiera aprovecho para recordarte que el próximo miércoles 26 de febrero tendrá lugar la emisión en vivo y online de nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales a través de este máster intentaré profundizar en todos estos temas pero sobre todo utilizando para ello toda mi experiencia y todo lo que yo he aprendido a lo largo de los años y te explicaré cuáles han sido las herramientas que he utilizado y cuál es el conocimiento que he puesto en práctica para lograr mi propia libertad financiera revisa el link que te dejo debajo de este video sobre todo porque en este momento las inscripciones tienen una promoción de preventa una promoción que solamente beneficiará a los primeros 100 inscritos revisa el enlace revisa los detalles del contenido revisa la propuesta de valor y la propuesta económica y si eso tiene lógica y sentido para ti y si además crees que te puedes apalancar con mi conocimiento y con mi experiencia si es así inscríbete y nos vemos el próximo 26 de febrero hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!